¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Suri. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Oye, espérame antes de que te vayas. Has compartido momentos muy especiales en este programa y hemos visto también tu lado maternal, que es tu lado más importante en la vida. Yo sé que eres una guerrera y lo demuestras todos los días cuando luchas por tu hija. Así que vamos a ver este momento íntimo que nos compartes. Soy Suri Shaddai, tengo 27 años, soy de la Ciudad de México y soy estudiante de Derecho. Tengo una hija de 8 años, se llama Camila. Pues soy madre soltera, entre comillas, porque el papá de mi hija es una persona responsable que hasta el día de hoy se ha hecho cargo de la niña también. Amo y adoro a mi hija. Mi hija estaba tan pequeña, o sea, era una cosita. Y ver a mi hija así, o sea, sentía que se me rompía. Y la ves y dices, aquí está, o sea, me ha hecho aprender muchas cosas. Es lo mejor que tengo. Suri es una mujer enojona, cero paciente, muy amorosa. Soy una mujer que cuando se entrega, lo da todo. Por eso es que a veces como cuando alguien te falla, es como duele, ¿sabes? Porque te entregas más de lo que debes a lo mejor y eso duele un poco. Yo me considero guerrera. Sí me considero una mujer que cuando algo quiere, lucha por él y se esfuerza hasta tener... Suri, gracias por abrir tu corazón, porque sé que pocas veces lo haces, en algunos momentos sí lo has compartido con el público de Enamorándonos. Conocemos a tu hija, que está hermosa. Y así como tú, sé que hay muchas mamás solteras que nos están viendo en este momento y que todos los días salen a luchar por sus hijos, que son unas guerreras trabajadoras y que dan todo el amor para que ellos tengan una vida de bien, llevarlos por buen camino, educarlos, que no es fácil ser mamá y educarlos. De verdad, nuestro reconocimiento para todas ustedes. Tiffany. Bueno, amiga, ¿qué te puedo decir? También soy mamá y también soy mamá soltera. Me traje a mi hijo cuando tenía dos añitos y estuve prácticamente casi cinco. He estado con él yo sola. Te entiendo. Por eso es que te quiero tanto, te admiro tanto como mujer, porque eres una mujer que todos los días le echa ganas para que tú y toda tu familia esté bien. Así que, nada, arriba a todas las mujeres guerreras. Cari. Pues también como mamá soltera sé que es difícil. Hay días buenos, divertidos y todo, pero también existe una gran responsabilidad y que traemos a veces muchísimos problemas y tenemos que llegar a la casa y haz de cuenta que no pasó nada y llegar con una sonrisa. Así que de verdad me siento totalmente identificada y de verdad eres una guerrera. Muchas gracias. Angie. Angie. Me quedé helada, perdón. Sí, pues, ¿qué puedo decir? Ya aquí platiqué en un momento mi historia también y la verdad es que sí es algo bien difícil pues ser mamá porque no tenemos nadie y nos enseña a hacerlo. Entonces, es una lucha y un aprendizaje día tras día y, pues, aunque nos echen, somos luchonas, mi modo, y felicidad. Gracias. Todo nuestro amor, nuestro cariño a las mamás solteras de este país. De verdad, reconocemos lo que hacen día con día. Un beso para ti. Estás viendo enamorándonos y pasas por la misma situación de ella. Ay, 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 ay. ¿Estás llamando el teléfono, Adrián? Tenemos una llamada. Bueno. Hola. Bueno. ¿Quién habla? Alberto. Alberto. ¿Quién es Alberto, Suri? El papá de Camil. Es el papá de Camil. Mira. Sí, claro. Alberto, ¿a qué se debe tu llamada? Pues, mi llamada se debe a que únicamente lo único que le quiero decir a Suri que es una gran mujer que a pesar de que lo de ella y lo mío no pudo ser. Siempre estamos en contacto por nuestra hija y nuestra bendición que es el amor de nuestras vidas y ella es una gran mujer simplemente porque ha salido adelante. Ella estudia, trabaja y a pesar de eso cumple con sus metas y sus objetivos día con día y le doy gracias a Dios y a ella por ser la madre de mi hija. Siempre se lo he dicho y a la fecha se lo digo. Gracias, Alberto. ¿Qué palabras nos acabas de dar? Eso también habla mucho de la persona que está detrás del teléfono que es Alberto que es el papá de tu hija que él está al pendiente de ella. Sí. Tienen buena comunicación buena relación a pesar de que como él lo dice la relación no se pudo dar. Sí, claro. Tienes que decirle tú, Suri. Que estoy feliz que esté nerviosa pero gracias por estar siempre para mí y para Cami y sabes que te quiero mucho. Igualmente. Gracias, Alberto por tu llamada. No, muchas gracias. Hasta luego. Muchas bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Juan Carlos Acosta. Creo que siempre te he dicho que te admiro mucho, Suri. No quiero ser muy repetitivo sin embargo sí quiero destacar que eres una mujer que veo que se ha entregado cuando se enamora y que vale la pena esperar por lo que tú mereces y eso se lo digo a cada persona que está también detrás de esta pantalla. Creo que las cosas que has vivido buenas, malas, peores hoy te han construido y hacen una mujer selectiva pero que creo que se valora más que cree más en ella y que sobre todo entiende que no necesita de nadie para ser feliz que el amor es algo que nos encuentra en el camino que nos acompaña que nos hace la vida más linda pero no es lo indispensable me explico para poder estar adelante. Creo que tú lo has demostrado y pues sé que va a llegar esa persona que abrace tu corazón como tú lo necesitas y lo mereces. Gracias. Quiero agradecer este poderoso mensaje que nos has dado porque la relación que llevas con tu expareja por el bien de tu hija es una lección y es un mensaje hermoso que le das a toda la gente. Así es. Realmente hay muchas parejas que se aman después pelean y después usan a los hijos como pelotitas que van de una portería a otra y la verdad es que los únicos que salen golpeados son los niños y literal como una pelota. Entonces esto que estás haciendo realmente es una invitación para todas las personas a que separen lo que es no salió bien la relación como pareja pero tuvimos un gran regalo que es un bebé que es un hijo el cual siempre los va a unir tengan una nueva pareja o no y por el bien de esa criatura hay que estar en paz y en comunión que bonito mensaje y eso confirma la gran calidad humana que tiene Suri y la gran calidad que tiene Alberto y por supuesto el gran ejemplo que le dan a su pequeña. Gracias. Elisa. Suri, un ejemplo de respeto de armonía una lección para muchas personas que nos están viendo de cómo a veces los hijos acaban pagando el precio porque mamá y papá se están llevando mal y están jugando a perder los dos creo que esto fue un gran ejemplo te doy las gracias por mostrar eso y eso me habla del gran trabajo interno que seguramente has hecho la guerrera que eres para llegar a ese punto de armonía con tu expareja así es que gracias por este ejemplo y esta lección. Gracias. Gracias, Uri. Gracias. Te queremos mucho y queremos que encuentres el amor. Así que pasa a tu portal para recibir a tu flechado aquí está Toti. ¿Toti? Toti. 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 ¿Así te llamas? No, bueno, es mi apodo me llamo Sebastián pero me dicen Toti. Ay, qué bonito nombre Sebastián. Sí, es bonito. Gracias. Sebastián, bueno, a veces yo suelo ser como una mujer fría, a veces no demuestro mucho mis sentimientos. ¿A ti te molestaría si en algún momento no soy como tan cariñosa? Sí lo sé demostrar pero ya soy como muy fría. O sea, ¿no te molestaría si como que llegarías a pensar como de no, no me quiere o algo así? O sea, ¿te enojarías? Pues no, todo lo contrario. Yo creo que respeto tu personalidad. Si te puedo apoyar pues te pediría que me dejaras entrar pero yo creo que con un abrazo y una sonrisa pues puedo tratar de cambiar eso. ¿Toti? ¿Quieres preguntarle algo a Suri? Este, pues me gustaría saber si le gustan los deportes, si le gusta el tenis, el fútbol, el ejercicio porque yo sí soy muy, bueno, me gusta mucho hacer ejercicio entonces quería ver si podemos pues desde ese ángulo poder combinar y pasar el tiempo agradable. El gym, sí, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho ir al gym, no me gusta el fútbol, no me gusta verlo pero si podríamos ir al gym juntos si te parece. Venga, ya. Roberto. Bueno, esta pregunta es para el flechado, nosotros ya nos hemos dado cuenta que Suri tiene una muy buena relación con el papá de su criaturita y bueno, no te conozco, no sé cómo eres, no sé si eres muy celoso así que la pregunta es cómo vas a manejar esa buena relación que ella tiene con el papá de su hijo. Pues el papá sí me va a ser papá y sí me van a tener algo en común y pues mi única opción o lo que yo quiero es apoyarla y por respetar su momento con su expareja, con el padre y en lo que yo pueda apoyarla pues contará conmigo siempre. Bárbara. Sí, esta pregunta es para el flechado. Si por ejemplo tú fueras padre de familia y no te gustara hacerte cargo de tus hijos y ella te dijera tienes que hacerte cargo, tienes que apoyarlo, tienes que ver por tu esposa y tú le dijeras no, no, no y ella dijera sí, apóyala, apóyala, ¿habría la relación o dijeras ay ya, me fastidias, mejor no? ¿Lo harías? Pues no, o sea, uno tuvo las decisiones yo creo por el hecho de experiencias pero es un comentario de una persona externa en este caso que quiera salir con ella veo que es bueno escuchar a veces y pues tiene su punto de vista y ya dependerá de mí sí o no aceptarlo pero está bien escuchar y ahora sí que tener otras opciones y escuchar a las demás personas con algo lo han de decir pónganse de pie este es el momento en que los amorosos se encuentran te dieron un buen abrazo Sury, ¿te gusta para una cita? sí, vámonos de cita sí muy bien gracias ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle